A partir de hoy, hasta el 23 de julio, niños y niñas se pueden inscribir a los cursos de verano que oferta el Museo de la Filatelia, ubicado en la calle de Reforma con número 504. Así lo indicó Judit Morales, encargada del área de enlace educativo del museo. La primera consiste en el pasaporte de verano, que empieza el 23 de julio a las inscripciones. Es dirigido a niños de 5 años, a jóvenes de 18 años. El principal motivo de estas actividades es que estos chicos puedan participar en diferentes espacios culturales, museos, bibliotecas y pues conozcan como todos los espacios de Oaxaca. Y pues se puedan divertir, puedan ir con sus familias y al final se hace una fiesta de clausura que va a ser el 20 de agosto, donde van a poder recibir algunos regalos, obsequios y un espectáculo. Los cursos que se impartirán son verano MUFI y pasaporte de verano. Para el curso pasaporte podrán participar niños y niñas de 5 años y jóvenes hasta de 18 años. El verano MUFI está dividido en dos ciclos. El primer ciclo Almejitas, que es dirigido a niños de 4 a 6 años. Y ciclo Tritones, para chicos de 7 años a 11 años. Las inscripciones son en tienda MUFI y el horario para estas actividades es de 10 y media a 2 de la tarde. Entonces las inscripciones ya están abiertas y empieza el 24 de julio el primer ciclo y concluye el 4 de agosto. Y el segundo ciclo empieza el 7 de agosto y concluye el 18 de julio. De agosto, perdón. En tanto, para el curso de verano MUFI, que consta de dos ciclos, el rango de edad de niños que podrán participar es de 4 a 6 años el primer ciclo. Mientras que para el segundo ciclo, la edad requerida es de 7 a 11 años. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.